Así se vivió el penúltimo día de la Feria del Libro 2023. La fiesta de las letras que regresó a su casa, el Centro de Convenciones Atlapa, prevé superar el número de visitantes que recibió en 2019, de acuerdo a la Cámara Panameña del Libro. En el 2019 tuvimos 110 mil personas y esperamos llegar a esa cifra o subir. Unos 150 escritores panameños y 35 internacionales convergen en este evento literario y cultural. Uno de estos es Luis Miguel Incapié con sus obras Panameños Pritis. Bueno, Lidia Sogandares es la primera médica ginecóloga panameña, una mujer luchadora que luchó mucho por el tema de la planificación familiar. Y Clara González es la primera abogada panameña que fue una de las impulsoras para que la mujer pudiese votar en aquellos tiempos. Se pudieran leer en todas las escuelas porque vale la pena que los niños conozcan la historia de estas extraordinarias mujeres que lucharon en su momento por conseguir lo que se propusieron. Daniela Zamudio comparte cómo fue la experiencia de ilustrar ambos libros dirigidos principalmente a la niñez panameña. Es un research súper grande que se tiene que hacer antes de empezar a ilustrar. Tuve que leer mucho de los dos personajes, de Clara y de Lidia, saber su color de piel, su color de cabello, su color de ojos, si eran pequeñas, si eran grandes, todos esos detalles para crear el personaje, que es un personaje de vida real. Por su parte, la neurocomunicadora y escritora venezolana María Andreina Varela, creadora de la obra Amarnos, Matarnos o Aceptarnos, habló de la plataforma que ofrece esta feria a los autores. Como autores estamos esperando justamente ese feedback para nosotros mejorar nuestro estilo editorial y así que nos ayuda muchísimo a conocer qué piensan, qué sienten, qué está ocurriendo en el colectivo. La joven que lee el prólogo, la madre que busca el libro para su hija, el escritor emergente que se promueve, obras de todos los tamaños y narrativas, una mascota peculiar, toda un ala dedicada a la identidad y origen, en donde las etnias indígenas panameñas se hacen eco de su riqueza cultural, es parte de la mística de un evento con más de 480 actividades para panameños que sí leen. Aquí en Panamá es bastante de lectores, aquí la gente, tenemos autores, de hecho. El martes que yo vine también a la feria había una autora panameña, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo el nombre del libro que era solamente el amor es real. Una de las obras más destacadas de este año es Solo el amor es real de la escritora panameña Zenia Vázquez. He pasado esto luego de los 40 años porque generalmente dicen que las mujeres después de los 40 no creamos nada, ya vamos en bajada, etc. Y esto prueba de que no es verdad, que no importa la edad que uno tenga, siempre puede sacar proyectos y bueno, ha sido uno de los libros más vendidos en Panamá. Este año el Ministerio de Cultura reconoce la trayectoria de Rosa María Britton otorgando el premio al mejor cuento juvenil del que habló su feliz ganadora. Aquí yo destaco lo que es la cultura autóctona de nuestro país mediante la ciencia ficción, en donde nos preguntamos cómo se mezclaría lo tradicional con lo que puede ir más allá. Es decir, qué pasaría si aquí unos siglos vemos lo que vivimos ahorita mismo. La biblioteca temporal más grande y surtida de Panamá culmina este domingo 20 de agosto.